buenos días buenas tardes y buenas noches tengan todos nuestros suscriptores y todos nuestros seguidores de tu canal compartir pico quien le saluda a su amigo de siempre eliezer paez en esta oportunidad venimos a tratar un tema muy importante otra eventualidad extraña sucedida en esta jornada caribeña temporada dos mil veintiuno pero antes queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a esa gran fanaticada que día a día se suscribe a este su canal compartir pico apoyándonos y por supuesto entusiasmándonos a seguir trabajando por y para ustedes en especial al amigo rafael ortiz desde venezuela al compañero josé chacón allá en puerto rico un saludo fiel seguidor de tu canal compartir pico a david gonzález en venezuela al amigo ismael y sea también apoyando al canal compartir pico al amigo jesús rivas un saludo muy especial y por supuesto un seguidor o unos seguidores fieles fieles a este canal pablo corradino johnny drogo un saludo muy especial de parte de todo el equipo de compartir pico y eso nos motiva a seguir trabajando iniciamos con este tema y no es más que la copa dama del caribe una eventualidad bastante extraña ocurrida en esta jornada caribeña nosotros vamos a hacer en la tarde de hoy una comparación vamos a ver qué está pasando con el criterio de los comisarios que han sido seleccionados para participar en esta jornada caribeña vamos a hablar hacer acerca de esta copa dama del caribe donde ustedes pueden observar como la yegua temporera venía con suma facilidad ganando la carrera y ya estaban en el poste de los 400 metros finales girando la última curva pero cuando ingresen a la recta final ustedes van a ver y van a notar y van a apreciar como la yegua tamborera comienza a subir algunas líneas limitando la acción de la yegua hoshi la mexicana que es la de camisa rosada que por fuera viene atropellando ahí ustedes ven que la yegua cesa ese avance que traía un avance bastante bueno en toda la recta final ustedes observaron ahí como la yegua número uno temporera sube se presenta la situación de reclamo inmediatamente ahora vemos en cámara lenta con una vista de frente como cruza realmente interpone la línea de acción de la yegua hoshi la yegua temporera limita su línea de acción completamente atraviesa la línea de acción de la yegua hoshi vamos a ver una vez más vamos a observar una vez más allí en la entrada de la última curva ahí está temporera adelante viene por una sexta línea aproximadamente comienza a subir séptima octava novena ahí interrumpe completamente la línea de acción de la yegua hoshi sube una línea más que sería una décima línea y limita completamente el accionar a la yegua hoshi de méxico la situación de reclamo duró cierto tiempo la yegua regresó pasaron algunos minutos y los comisarios en puerto rico determinaron que no pasó nada ahora observe detenidamente esta carrera clásico del caribe 1998 1998 efectuado en trinidad y tobago ahí vemos al campeón invicto parece entonces hay security contra el moro evaristo estos ejemplares tuvieron ciertos topes durante toda la recta final saliendo con la mejor parte el caballo high security dominando en los cinco metros finales el clásico del caribe de 1998 1998 posteriormente se presentaría la situación de reclamo y ustedes ya conocen el resultado pero vamos a observar la toma de frente aquí vemos en cámara lenta los 100 metros final evaristo por fuera high security por dentro los dos caballos se topan el jinete de evaristo fustiga con la mano derecha el pocho lugo fustiga con la mano izquierda porque tiene limitada el espacio del lado derecho porque lleva recostado el ejemplar el ejemplar evaristo y tiene que utilizar la mano izquierda ahora vemos una toma posterior de esa recta final ustedes ven allí como hay una línea en medio del caballo high security y del caballo evaristo ahí se topan pero el caballo evaristo vuelve a abrir el solo y high security continúa la línea de acción ahí vuelven a toparse sigue abriendo el moro evaristo y el pocho lugo allí cuando termina la carrera hay una línea de acción en medio de los dos ejemplares observen nuevamente evaristo por fuera high security por dentro si bien es cierto el ejemplar hay security abre unas dos o tres líneas pero los ejemplares vienen topándose evaristo tratando de cerrar y hay security tratando de abrir porque su jinete están fustigando por el lado contrario cuando finalizan hay una línea de acción en medio de ambos ejemplares ahora hagamos una comparatoria arriba tenemos copa dama del caribe dos mil veintiuno y abajo clásico del caribe mil novecientos noventa y ocho high security defendiendo su carrera topándose con el moro evaristo ambos se vienen topando mientras que la yegua temporera viene subiendo línea subiendo línea cruzando la línea de acción de la yegua hoshi como ustedes pueden observar claramente en sus pantallas así que sea usted mi querido amigo mi querido suscriptor quien saque su propia conclusión que está pasando con el criterio de los comisarios en esta jornada caribeña donde no puede haber un margen de equivocación porque tenemos delegaciones de distintos países y hay que tener una completa imparcialidad de todas maneras el canal compartir y pico le lleva a la información y usted saca su propia conclusión nos vemos en un próximo vídeo